Hola, el encapuchado y el equipo de trabajo de Tocororo Mambí transmitiendo, hoy, ni sé, creo que es el día 13 o 14, yo no sé ni los días que vivo, pero bueno, aquí transmití un saludo, Junia Ricardo, Junia siempre presente, puntual, Dayana Cet, buenas noches, buenas noches Dayana, tú estás en Europa Dayana, ¿verdad? Lázaro, Miguel, Pérez Ávila, saludos, saludos Miguelito, Lazarito, Michelito, Sandy y Michel te saludan y yo a los tres juntos, hola MM, Raquel Contreras de Cárdenas, saludos, buenos días, Justín Alonso Rodríguez, Ultramaga Club, hola maestro, Ultramaga, saludos, buenas tardes, Magusi, Dayana C, en Salerno, eso es Italia, qué bueno, hola maestro, buenas tardes, Patria y Libertad, El Chili, Moisés, un saludo maestro, Isidro, un saludo, saludo Víctor Pérez, también para ti, 32 personas conectadas, se me extravió la tirita que siempre me colgaba por el cuello, tuve que hacer, para romper un pulo de la vida, ya empezaron estos bichos del demonio a joder, es increíble, buenas tardes maestro, Gilberto González, hola maestro, desde Varadero, Cuba, un saludo a la gente de la playa más linda del mundo, José Cárdenas, buenos maestro, desde Miami, un saludo a la gente de Miami, José Blanco, un saludo desde Matanza, un saludo para ti, mi hermano matancero, que no se me quede nadie, a todos trataré de saludar siempre, unos más, otros menos, pero ahí vamos, estaba viendo su último video, estoy feliz de que no se haya ido de las redes, bendiciones, allá nací, me fue trabajoso, pero me llamó medio mundo, anoche me llamaron 300 gente, me tenían loco, imagínate, Carmen Rodríguez, verdad, el compromiso es con la patria, no con ningún desalmado que aparezca por ahí, Carmen, hola señor, hola Carmencita, se te quiere hermano desde Miami, Alex El Capucha, el señor Ali, mi amigo, Isigno Guevara, Ichi Pacheco, buenas tardes, presentes, saludos desde Barcelona, Miguel Puga, Magusi, recompatito a vuestro directo, y amén, recompartida, maestro, no se va a ir de las redes, vamos a ver qué pasa, Ichi, digo, Ochili, bendiciones maestro, Nabor, Colas, José Manuel, un saludo para ti, Nabor, José Manuel, para todos los que están ahí, llegué de trabajar apenas, y tuve que, a Mauri Castillo, Palmiche, buenas tardes, buenas tardes, coronel Valdés, está bien, Ultramaga, Yuli Dí está trabajando, pero le manda saludos aspectuosos, dígale a esa inteligente dama, futuro de la patria, que también se le saluda y se le aprecia desde aquí, gracias a usted, ayer fui al canal de Alain, pero parece que él, Carmencita, Ariel, Góngora, Jerry, buenas tardes, don Jerry, buenas tardes, Elvis, Lilia, un saludo para ti Elvis, Mayuris, Jiménez, a mí ese tipo no me convence, qué bueno verte hermano, Lázaro Pena, imagina, todos tenemos las dudas, pero son los bueyes que tenemos, gracias por el respeto a vuestra audiencia, que nos enseñará hoy, lo que ustedes quieran saber, si yo lo sé, si no, bueno, buscaremos el tema que sepamos, bueno, van a tener que buscarte, que buscarte, tienes la fórmula, otra más, gracias, serán dados, saludos, Emi, 20, 22, 65 soñadores, desterrados de la patria, oye, cuántos miles, millones de cubanos hay, la patria necesita usted con esa gran experiencia que tiene, intentamos, Chile, hay un momento, Chile, hay un momento que el espíritu toca a fondo, pero bueno, vamos a hacer lo posible, Juniel Batista, Juniel el anexionista, bienvenido, profe, qué opinión tiene del avión de Barbado, ayer lo dije, Carmencita, Fabiola, busca la directa de ayer a la mañana, dime cómo fue el incendio de Bayamo, los padrinos de La Habana, pucha, usted es un patriota que le ve, que sufre por su tierra, ay, tú no sabes nada, mijo, quisiera que nos hablara del Vaticano, buenas tardes, hermano, bendiciones, saludos desde Ligey, Acre, déjame ver si saludo un poco gente que todo el mundo quiere sentirse reconocido e identificado, el trabajo del que está acá no es tan fácil, Patrick Libertad, Dargi Lozano Gómez, Rubén Artiles, Rubén Artiles, no, dice Rubén, no, Rubén, Adrián Reguera, buenas tardes, presente, Maurus Jiménez, Alain no quiere compartir sus seguidores contigo, por favor, no se vaya, Pinaliña ausente, vamos a tratar, no sé, pero coja lucha con esa gente, el gato volador, buenas noches, saludos desde Bilbao, España, eh, propio, hoy detuvieron una niña de siete años por pensar diferente, ¿hasta cuándo, maestro, hasta cuándo? Salud, si puede hablar de quién era el cocinero, de, es un secreto militar, maestro, qué bueno que sigue transmitiendo, hay cosas que no se pueden revelar, eh, mí, aunque uno quiera, porque te acercan a la gente, 78, eh, por ahora es imposible, más adelante veremos qué es lo que pasa, 78, cierto que usted vive en Tampa, eh, eh, imagínate, vivo en Tampa, vivo en Miami, vivo en la parte norte de Miami, vivo en Las Bahamas porque llueve mucho, vivo en Puerto Rico, Javier Santana, estoy en eso, Javier, Juan Hernández, bendiciones hermano, Javier Cuba, donde yo vivo nada más los seis, yo y mis amigos, eso, además, eso no es relevante, no importa tanto el mensajero ni dónde da el mensaje, lo que importa es el mensaje, el mensajero, saludos desde el corazón de Europa, bueno, el corazón de Europa es Lichentai, ¿tú estás en Lichentai? ¿Estás en Lichentai? El único que tiene vergüenza y tiene mucha lógica, eres tú y milanés, el resto no me convence, lo primero la patria, el gato volador, Maurius, Amaury Castillo a sí mismo, Delay, por favor, Dayana Sid, ¿dónde estás? ¿en qué parte del corazón de Europa? ¿Austria? ¿Viena? ¿Rumanía? ¿Checoslovaquia? ¿Hungría? No importa la libertad de Cuba, está en este canal. Bueno, no en la República de Checa, exacto, allí, yo sé, está bien. ¿Dónde estás? ¿en Bratislava? ¿O en Eslovaquia? ¿En qué lugar estás? O sea, Chequia, Checa, Checoslovaquia se dividió en Checo y Eslovaco, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estás? ¿en Bratislava? Bratislava es la capital de Eslovaquia, ¿verdad? Hace muchos años no leo nada de eso. Praga es la capital de la República Checa. Y Bratislava, la de Eslovaquia, ¿verdad? Saludos, maestro, Praga, ok. Buenas cervezas hacen ahí, ahí hacen la Pilsiner. Buenos días, titán, maestro, qué alegría. El Pluribius, uno, uno entre muchos, uno el mejor. Yo sé, saludo, capucho, lo escuchamos desde Cuba. ¿Desde qué parte de Cuba nos escuchan ahí? Ya llegó el sol. 786-366-9656. Maestro, saludo, busca la plataforma de Cuba, prisionero de conciencia que es un estrozo político aquí usted. Voy a buscarla, ¿cuándo vas a tener una directa con mi lanet? Así mismo, saludo. Montecristo aquí presente. Déjame ver este que está fastidiando aquí, que la gente no se da cuenta cuando molesta. Saludo, Montecristo aquí estamos. Yo sabía que iba a, que iba a dónde, a volver. Ya llegó el sol a joder. Mega super, mega super, ave maría. Qué insistentes son la gente. Maestro, qué alegría verlo, gracias. En Praga los checos hicieron la revolución de terciopelo. Eh, sí, pero, eh, ja, ja, ni me, ni me nombra. No sé quién eres, cubana Posada. Es que tengo la luz de frente, Liliana Posada. Tengo la luz de frente y no sé, se te quiere, Liliana. Un abrazo, mi hermana, gracias por estar aquí. Espero que venga con una actitud patriótica. Ave María. Capucha, hoy vi un video de una opositora llamada Danica Salcedo. Ciento dos personas conectadas. Capucha, hoy vi un video de una opositora llamada Danica Salcedo. Que tienen abandonados a los presos políticos, los youtubers. No hacen nada, saludos. Pero claro, mijo. Claro, criatura de Dios. Deja ver, espérame ahí a ver cómo busco, cómo tapar esto. Es que si te pones para allá, viene el sol. Si te metes en la casa, hay un calor horrible. La lluvia. Tengo que limpiar los filtros del aire, que están sucios. Yo no tengo tiempo de nada. Yo creo que lo más rico que hay en la vida es ser un rey. Porque el rey dirige los destinos del Estado. Y tiene un ujier. Y tiene un maestra de sala. Y tiene un mayordome. Y cada uno tiene una función. Pero por eso, la peor de todas las desgracias que hay es la pobreza. No puedes hacer nada. Si te pones para allá, allá va tú. Si te vienes para acá, improvisado. Yo acabo de llegar, mira. Mira, todavía tengo la ropa de trabajo arriba. ¿Por qué no habla de lo que está haciendo el señor Willy González? Sirviéndole de pretexto a la dictadura para algo en contra de los youtubers. Deja ver cómo tapo este sol dichoso. Espérenme un momento ahí, por favor. No se me vaya. O me voy para la casa. O me voy para la casa. Maestro, tenga cuidado. Sus gafas, los delatan. Se ve lo que tiene al frente. Gracias, pero Lázaro Peña. Lo que tengo al frente es un camión por allá. Por allá lo que tengo es una máquina de cortar árboles. Más adelante lo que tengo es un tanque de agua que voy a poner. Más por allá una mamparita donde yo me pongo de tarde a sentarme, a acostarme, a coger fresco. No tengo muchas cosas, pero de todas maneras, gracias. Los expulsaría sobre todo por... Saludos, profe. Encompechado, yo entiendo. Saludos, profe. Bendiciones, capuchas. Saludos, amigos. Deja ver si esto aquí se ve mejor. Deja ver si ahí se ve mejor. Saludos, profe. Intenté unir a los cubanos de Praga y no lo logré. Eso es increíble. Solo se esconden los... Solo se esconden la cara los que deben. Saludos desde Canadá, maestro. Hoy me casé. Oscar. Oscarito, pero no te habías casado la otra semana que me dijiste que te habías casado. Que yo te di la bendición. Pues hoy que te casaste. Ser pobre es de madre, pero porque Martí dijo que con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echarla. Pero era mejor echarla con los ricos. Yo entiendo a Martí, pero si hubiese sido mejor... Si todos los que luchamos contra la tiranía fuéramos millonarios, la cosa fuera mejor. Porque con patriotismo y dinero todo es más fácil. No filmes los últimos... Ah, no firmaste los últimos papeles. Ah, está bien, Oscarito. Te mandé mi bendición. No, si te sirve de algo. Recuerda, las grandes decisiones en un matrimonio se toman con la cuchara de la paciencia en la mesa de la tranquilidad. Si te casaste para que tu mujer te entienda a ti, está muy jodido. Y si te casaste para intentar entenderla, está más jodido todavía. La mujer no hay quien la entienda. La mujer está hecha para que tú la quieras y le soportes todo lo que ella te haga, excepto lo que tú quieras soportarla. Por lo demás, amor y cariño con ella. Porque lo otro, dale, decline. Gracias, Titán. Quiero su bendición. Seguiré siempre sus pasos. Gracias, Oscarito. Te quiero. Te quiero, Oscarito. Ahora estoy manejando, pero tengo que decirle algunas cosas. Caupolicán. Oiga, Caupolicán. El guerrero de Aguaco ahora mismo está el IECER hablando de usted. Déjelo ahí que hable. Ya yo no voy a caerle a más atrás a nadie. Así mismo. Yo tengo para el IECER Ávila, si está hablando de mí, un abrazo. Mis más sinceras consideraciones. Le deseo mucha salud a él, a su familia. Le deseo a su esposa que le vaya bien en la vida. Que no que tenga una granja, que tenga 400 granjas de gallina. Que mucho éxito y mucha prosperidad. Pero que no se olvide que el Iborio está esperando por él. Es todo lo que tengo que decirle. Maestro, soy checo, vivo en Cuba. Tengo muchos años viviendo en Cuba. Eso es mentira. El IECER ya cerró su directa y no habló de ti. El amor no se trata de comprensión, sino de tolerancia, paz y concordia. Mientras hay amor, todo fluye. Quisiera ese ser Alberto Yarini. Entre ellas que no tienen derecho a irte, ya tienes un compromiso con muchos de nosotros. Los quiero mucho. Ayer me jugaron una mala pasada con el paparazzi. Me dijo el Tocororo que el paparazzi había entrado a la directa. Había dicho que estaba aquí. Y nos fuimos para allá y entonces allá no nos dio entrada a su directa. Para entrar había que comprar una membresía de 9.99. Y entonces no vamos a insistirle más a nadie. Liliana, si leí lo que escribiste, me dijiste hola maestro, te quiero mucho. Gracias por haber aparecido porque a pesar de que yo tengo una desviación ideológica distinta, estoy aquí más por aprender la verdad y de nutrirme de esa dignidad que es de usted. Ahí lo leí. Te quiero, cuídate. Liliana de Cuba, un abrazo para ti mi hermana. La patria también se hace para ti. Profe, la historia de Chacumbele, maestro, qué alegría escucharlo. Chacumbele se enamoró, ya no tienes derecho a irte, tienes un compromiso con nosotros. Me debo conformar con ver la directa después, José Sanjudo. ¿Qué pasó, Joséito? ¿Por qué? Saludos, maestro, Carlos Gatorno. Carlos Gatorno. ¿De dónde me suena ese nombre, Carlos Gatorno? Mientes otra vez, el paparazzi te mandó a decir que se comunicara por Instagram. Es que yo no tengo Instagram. Porque es que yo no tengo ni Telegram, ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter, ni sé andar con los teléfonos. Yo soy una persona de otro mundo. Yo tengo un teléfono porque tengo que comunicarme con la gente. Pero estuve, para que tengan una idea, estuve, así que el celular apareció como en el 2002, el moderno en este año. Yo estuve, 2002 no, 2002, sí. Yo estuve 18, 20 años sin teléfono, a mí eso no me interesa. Ya hablé del caballero de París antier. Cierto, cuidado con, para inducirle a comentar primero sobre usted. No basta y fuerza para los malintencionados. Alguien me escribió ayer, me dijo, Profe, vio la parodia que hizo sobre usted, Carlito Madrid, que salió enmascarado, riéndose de su trabajo y diciendo que él estaba en tocororo macho y que lo persiguía en Guaso y Carburito, esa gente, riéndose de mí. ¿Qué usted puede decir al respecto? Bueno, yo le puedo decir al respecto que le deseamos a Carlos Madrid éxito en su nuevo, en su nueva incursión en la comedia. Si él tiene talento para el teatro, bueno, pues que lo haga. Y que no nos ponemos bravos porque él utilice nuestro nombre y nuestro trabajo para hacer reír a su gente. Lo mejor para él desde aquí. Nuestro abrazo fraterno, nuestra más grande consideración, nuestro deseo que todo le vaya bien en la vida, éxitos para él, para su familia, mucho amor, paz, cariño y salud. Salud para que disfrute los momentos buenos de la vida. Y que entienda que en este momento crucial que vive la patria, como dijo Daniel Casalcedo ayer, que la patria necesita libertadores, no personas que digan que no son libertarios. La patria no necesita ese tipo de hombre. Que por el bien común de la patria yo siempre pido a Dios que tanto él como yo y como los demás podamos entender que libertarios son los hombres que la patria necesita para echar adelante un proyecto de libertad. que desde acá no se le guarde ningún rencor y que tampoco le vamos a poner ninguna demanda por utilizar nuestra figura para su nuevo proyecto. Que se le quiere mucho y que para adelante, que la patria es de nosotros los esclavizados. Que él es mi hermano, porque él es tan víctima como yo de la tiranía. Lo que importa, los patriotas debemos estar más unidos que nunca. Buenas tardes maestro. Saludos capuches. Ángel Luis Rodríguez Fernández. Ramón González. También nuestro grupito se retiró de Carlito Madrid y punto final para él. No, Carlito está destituyendo a Ferrer del partido. Saludos capuches. Saludos capuches. También nuestro grupito se retiró de Carlito Madrid y punto final. No creo que es saludable abandonar a Carlito Madrid. Te voy a explicar cómo funciona esto. Yo sé que hay un grupo de personas que no les interesa, pero nosotros no sabemos quién es ese grupo. Porque esos muchachos hay que darles la oportunidad de que sufran una metamorfosis por la patria. ¿Por qué digo esto? Es sencillo, mira. ¿Quién leyó Robinson Crusoe y la Isla del Tesoro? Tanto Bengón. De la Isla del Tesoro, cuando se encontró con Jimmy Hawking, como viernes el caníbal apodado o nombrado por Robin viernes después, tanto uno como el otro, eran dos personas que no iban a encajar en la sociedad. El uno era un delincuente que había perdido la memoria por tantos años de abandono en la isla sin hacer contacto con la civilización. Ese estaba adoctrinado para la delincuencia. Y el otro era un ignorante que no conocía absolutamente nada. A uno, Robin, con el amor y la paciencia, lo civilizó. Y al otro, Jim Hawking, lo hizo volver, con su inocente y juvenil manera de estar a su lado, lo hizo volver de aquel mundo perdido hacia la luz y hacia el bien. Entonces, esa es la idea aquí. Aquí hay muchos muchachos de esos que son muy buenos patriotas, pero, desgraciadamente, han sido víctimas de todo este arroz con mango que se llamó el comunismo en Cuba. Y nosotros no ganamos nada. Lo voy a volver a repetir aquí porque no es saludable. Para que el mensaje corra. Nosotros no ganamos nada con que todo el mundo venga para el grupo del encapuchado. Porque la libertad es un sol. Es un sol. Que a medida que va amaneciendo el día y se van disipando las tinieblas, sigue ascendiendo, ascendiendo y ascendiendo, hasta que cubre todo el cielo e ilumina con sus rayos a todo el mundo. Entonces, un solo rayo en ese sol no hará el maravilloso milagro de la luz de la libertad. Yo soy un rayo en ese sol, pero también es un rayo Carlitos Madrid y Eliezer y El Chucho y Alain y Milanés y el genial Alexander Otaola y el exilio político y todos esos rayos conformarán la masa del sol que dará la luz. Entonces, no es saludable abandonar a Carlos Madrid. No, señor. Desde aquí no se le va a mandar nunca a Carlos Madrid ni un mensaje negativo, ni un mensaje de odio, ni un mensaje de desunión. Nuestra gente tiene que estar unida, apretada. Como bien dijo él ayer en la parodia, mientras se reía de mi trabajo. Apretada como está apretada. En un abrazo eterno, fundida a la piedra de los Andes, la plata. O las raíces, como es el texto original. Entonces, ¿cómo nos vamos a separar de Carlos Madrid, que es de la misma gente de nosotros? ¿Cómo nos vamos a quedar solos frente al enemigo? Entonces, aquí la gente lo que tiene que entender es el mensaje que yo siempre he transmitido. Y el mensaje es sencillo y es claro. A fin de preservar y salvaguardar la libertad que tenemos conquistar para la patria, necesitamos, como premisa fundamental de nuestra lucha, que nos sentemos todos los que tenemos posiciones distintas y maneras distintas de concebir la lucha, a conversar. Que el pueblo de Cuba siempre conversó sobre sus problemas. Que inclusive, me gustaría sentarme a conversar con los comunistas. No a pactar nada con ellos. A cantarles las cuatro verdades que en 64 años, por esa misma lejanía y por esa misma separación, el exilio político y los desterrados de nuestra tierra no han podido restregarles en la cara. Buenas tardes, maestro. No sé, no conozco la orientación sexual de Carlos Madrid, pero eso nos infiere en el patriotismo y en la cubanía. La condición sexual de un hombre, que por cierto no sé nada de eso, no está condicionada al patriotismo. Se puede ser un macho, muy macho, mal patriota, como lo era José Miguel Gómez. Y se puede ser un gran, gran patriota, como lo era Grau, que decían que era homosexual. Así que eso no viene acá. Eso no es relevante. Exacto. A fin de preservar lo que no hemos logrado nunca, tenemos que estar unidos. Maestro, ¿qué papel tuvo Narciso López en el diseño de la bandera? El problema de Narciso López, él había sido un militar venezolano. Voy a tocar eso, escuétame. Entonces, en sí, te voy a explicar qué es lo que pasó. Narciso López desembarca en Cárdenas, en 1852, algo así. Son muchos datos, perdóname. Estoy ahí entre el 48 y el 52. Entonces intentó llamar al pueblo de Cuba a la rebelión, pero no estaba socialmente madura la mentalidad y la concepción política del pueblo para la rebelión. Y por tanto, fracasó. Y lo cogen y lo fusilan. Ahora, cuando él comenzó las primeras expediciones para ir a Cuba, perdón, que me tiene aquí el humo matado. Él, en esos días se... Hacía un tiempito ya se había dado el problema de la República Tejana. El famoso combate en el puerto de San Quintín, allá donde los patriotas americanos se habían refugiado cuando empezó la guerra, porque eso era territorio de México. Y hubo un intercambio de balas y hubo varios muertos. Entonces, los colonos texanos que estaban en el territorio texano, que era mexicano, pidieron el apoyo del ejército y llegaron los... Entonces, esa bandera que hoy tiene el Estado de Texas, The Long Star State, la bandera de la estrella solitaria o sola o grande, no sé. Entonces, el presidente americano de esa época, no me acuerdo el nombre tampoco ahora, no sé quién era. Son muchos datos, después me acuerdo. Le recomendó tomar esa bandera para la expedición de Cuba. Pero, a él le cuadraba esa bandera, pero no le cuadraba. Entonces, hace contacto con un patriota cubano. Se llamaba Manuel de Teúrbe Tolón. Que era mazón. Que estuvo radicado en Puerto Rico. Y que luego estaba en Nueva York. Y allí, él... Sobre la base de esa bandera, se crea el diseño de nuestra bandera. Símbolos todos de la mazonería. Que mucha gente dice que hay símbolos de los Illuminati, pero no es verdad. O sea, casi todas las banderas que surgen después de la Revolución Francesa, tienen los mismos colores de la bandera original francesa. Porque esos colores que tiene la bandera francesa, que creo que son blanco, rojo y azul, son muchos datos. Y esa composición de la Marselleza. Tú miras la Marselleza, que por cierto es el himno más bello del mundo. Y luego el himno norteamericano, el ruso, el guatemalteco, está entre los mejores signos del mundo. Y tú miras tanto la letra, como el sentido de la letra. Más los símbolos de todas las banderas que salen de ahí. De ahí sale la bandera cubana, la de Puerto Rico, la norteamericana. La francesa. Y tú te das cuenta, que casi todos esos colores, están inspirados en aquella revolución gloriosa, que echó por tierra el poder feudal. Y luego... Y luego dio al traste con esa mentalidad del medioevo, para que llegara a la época moderna. Él desembarca con esa bandera que fue diseñada por ese patriota, que es el mismo que diseña el escudo, el escudo cubano. Son más o menos los mismos símbolos, adecuados y adaptados de una manera distinta. Ahí lo cogen en Cuba y los fusilan. Los fusilan o mueren Garrotevila en La Habana. No me acuerdo. Hace mucho tiempo de eso. Tendría que volver a leer, releer. Porque eso lo leí yo cuando estaba haciendo mis estudios en el Barón, y han pasado treinta y pico años, treinta y cinco años. No siempre... ¿Cómo se llama? Exportó todo este que me escribió ahí. Siempre tienes que... Garrotevila exactamente. Siempre tienes que buscar lo que te digo y corroborar, porque siempre se va algún dato, porque es demasiado. Sí, Narciso López sí era anexionista. No, Juniel, Juniel, espérate que yo no he acabado. Narciso López sí era anexionista, porque fue con ese sobrado en cargo a Cuba. Yo sé que era anexionista. Lo que pasa fue que había una corriente anexionista en Cuba en esa época. Por eso él desembarca con esa mentalidad. Fíjate que los primeros intentos de independencia de Cuba no se dieron en el grito de Yara. Se dieron en dos conspiraciones que tuvo Cuba entre 1820 y 1838-40. que fue lo que preparó el terreno para que Narciso López fuera a Cuba. Una se llamó la conspiración de soles y rayos de Bolívar, que se gestó en las logias mazónicas de La Habana. Ahí donde iban José Antonio Saco, José de la Luz y Caballero, Arrango y Parreño y todas estas personas. Y la otra, la conspiración de la Legión del Águila Dorada. Una la apoyaba la gente de Venezuela y Chile y la otra la gente de México y Guatemala. Porque siempre hubo intentos para ayudar al pueblo de Cuba. Pero lo que pasa es que cuando se intentaban hacer contactos con Cuba no se concebía ni se consumaba nada porque no había en Cuba apoyo para la revolución. No había apoyo para la revolución. Entonces Narciso López fue un militar español que estuvo en Venezuela, que después se le giró a esa gente. Y va a Cuba con el sobrado esfuerzo y la clara intención de anexar a Cuba a los Estados Unidos. Esa fue la idea original de Narciso López. Anexar a Cuba a los Estados Unidos. Pero el intento de desembarco, él desembarcó por la bahía de Cárdenas o de Matanza. No recuerdo hace muchos años de eso. No importa por dónde desembarcó. Sé que fue en Cárdenas o en Matanza. Y no tuvo apoyo del pueblo porque era una población netamente española. apenas hacía 30, 40, 50 años había aparecido en el escenario el pensador Félix Varela que era el hombre que iba formando ya el pensamiento político e ideológico de la nacionalidad cubana. Entonces era muy prematura muy prematura aquella intención y aquel intento de llegar allí porque la fruta social no se había madurado. Tuvo que pasar después de eso la muerte de Narciso López. La represión desmedida de España cuando Carlota y Aponte en la escalera. Tuvo que fracasar el intento de la delegación cubana que iba a las cortes, a las cortes españolas cuando se fue a negociar un tratado autonómico y una fecha límite para abolir la esclavitud porque había muchas voces en la sociedad cubana inclusive cientos de hacendados les habían dado la libertad a sus esclavos y era una cosa terrible lo que había porque todo el mundo no apoyaba la esclavitud. Todo el mundo no apoyaba la esclavitud. Y eso fue lo que fue madurando, madurando, madurando. esa reunión que se hizo en la corte española se conoció en la historia de Cuba como la Junta de Información. Un grupo de cubanos con unos representantes de la cabeza tenía derecho a presentarte a la corte de los reyes españoles para poner frente a ellos las exigencias del pueblo de Cuba. Quiero decir que el padre Varela es el hombre que nos dice a nosotros que por qué tenemos que depender de nadie si podemos pensar por nosotros y por qué tenemos que pertenecer a nadie si podemos ser una república independiente. Él es el precursor del pensamiento independentista en Cuba por eso es que lo destierran de Cuba y nunca más le permiten volver porque los hombres más eximios los más preparados los filósofos más encubrados como José de la Llega y Caballero que era un filósofo bayamés que era un genio en la filosofía comenzaron en aquel periodo que se llamaba el habanero libre o el cubano libre como se conocía a regar aquellas ideas como pólvora y esas ideas fueron levantando la conciencia del pueblo de la necesidad que teníamos dos cosas de que España se fuera de Cuba porque nos tenía como ciudadanos de segunda y de acabar con el oprobio de la esclavitud en nuestra tierra en San Agustín Florida exactamente tú sabes que murió murió Montecristo de creo que de pulmonía o de de una enfermedad pulmonar exacto bueno yo yo siempre digo miren miren tú sabes cuál es el problema de la historia les voy a explicar algo de la historia la historia siempre siempre están resurgiendo nuevos documentos y siempre se reescribe la historia la historia siempre hay que reescribir por ejemplo siempre se nos dijo en Cuba que aquella frase cuando el desastre de alegría de Pío aquí no se rinde nadie la palabrota la había dicho Camil como narra la historia en pasaje de la guerra revolucionaria lo recoge el Che también lo recoge Juan Manuel Espigenio Mejera en más allá de nosotros y la epopeya del Granma que todo dice luego supimos que era Camilo pero no tiempo después se rectificó y Ramiro Valdés dice que no que fue Almeida el que dijo la frase si mal no recuerdo entonces la historia siempre hay que puntualizarla revisarla y actualizarla porque siempre se va a algún dato pero bueno la idea está por ahí el creador de nuestra bandera impidado en la bandera de Texas en los días que aquella república se anexó fue Manuel de Teburbe Tolón un patriota cubano que estuvo mucho tiempo en Puerto Rico y que en Nueva York desde un lugar pobre él era bueno para pintar y era mazón y diseñó nuestra bandera diseñó nuestra bandera y nuestro escudo el himno nuestro es una creación de un músico patriota bayamés Pedro Figueredo el papá de Candelaria Figueredo la llamada Canducha aquella banderada que en los días de Bayamo salió con la bandera que fue hecha a retazos porque España ya se conspiraba en Cuba los patriotas ya tenían la bandera de Narciso López y ya había un himno el escudo fue tiempo después ya había un escudo ya había un ya había una bandera y ya había un himno y creo que el escudo fue tiempo después entonces en los círculos que conspiraban en las logias se tarareaba en secreto la canción tenía ocho estrofes dos que hablaba del patriotismo del pueblo y dos más que hablaba de España y dos más que hablaba de la gloria de un pueblo y dos más que hablaba de por qué se luchaba pero ya con el tiempo cuando se dieron cuenta de que un día la enemistad entre España y Cuba iba a terminar pues decidieron que iban a ser enemigos de la época y de los hombres del momento pero que los pueblos de Cuba y España iban a continuar y por eso decidieron quitar aquellas estropas que llamaban al odio al español y a la enemistad entre el pueblo de Cuba y los guerreros íbaros íberos yo soy bayamés la historia nuestra es una historia muy linda pero está diseñada para levantar la figura de un caudillo fíjate si es así y a mí me gusta decir esto aquí porque a menos que nosotros tengamos una posición firme en estos temas ideológicos no podrá resurgir primero el patriotismo y luego tampoco podrá haber una definición política del pensamiento hay una enorme corriente anexionista en las redes de personas que tal vez no conozcan todo lo que nos costó a nosotros tener aquella república personas que no saben por qué tuvimos una república después de la guerra y personas que no saben cuánto nos costó y a punto de que estuvimos de perder nuestra república y habernos anexado hace 122 años a la bandera de las barras y las estrellas y allí la bandera cubana hubiese sido una estrella más entonces hay que saber todas estas cosas y el trasfondo político histórico para entender pero los comunistas dicen para que tengas una idea qué cosa es la manipulación a través de la historia del patriotismo los comunistas dicen que ellos mantienen la concepción monolítica e ideológica de un solo partido y que no permiten otros partidos políticos porque apoyándose en la idea histórica de la creación de Martí cuando concibió la creación de un solo partido para mantener la unidad del pueblo de Cuba ellos mantienen el partido comunista hasta ahí está bien si pero es que las funciones de los dos partidos son distintas y ahí es donde la gente no puede diferenciar una cosa de otra porque uno fue creado para la independencia que es el partido revolucionario cubano y fue creado por todos los patriotas que lucharon junto a Martí en la primera guerra y en todas nuestras estas de independencia había los hombres que guerriaban contra España ahí había anexionistas habían abolicionistas habían independentistas habían reformistas habían autonomistas habían liberales habían conservadores habían anarquistas y todas esas personas con todos esos pensamientos políticos entendieron de que para lograr la unidad había que tener un solo partido que dirigiera no solamente la lucha sino las ideas de los que luchaban o sea que son dos concepciones distintas y la segunda que apenas terminó la guerra perdón apenas terminó la guerra y ya se hizo la declaración conjunta y se definió la constituyente del cerro que nosotros no nos íbamos a anexar porque habría sido una traición a los dos millones y medio de cubanos que murieron en esa guerra a la obra incansable de Martín a la ofrenda sin intención ninguna excepto de ver libre a la patria de todos los que dieron su vida y entonces eso pesó más en aquella discusión que por cierto si mal no recuerdo la constituyente del cerro ha sido el momento donde más tiempo han estado los cubanos conversando creo que fueron las discusiones de casi un mes y allí había una Cuba destruida arrasada por la atención diaria en Cuba no había quedado nada los mambis se habían quemado todo no había quedado una fábrica un ingenio un almacén un puerto un barco no quedaba comida no quedaba un bejuco de boniato no quedaba en los campos nada porque los campesinos de las ciudades los españoles los habían reconcentrado y entonces la guerra duró tres años de 1895 a 1898 ya terminando el 98 se acaba la guerra nueve meses después de la intervención el men explotó en La Habana creo que fue el 12 de abril del año 1898 por ahí está no me acuerdo son muchos datos tiempos después Estados Unidos entra en la guerra pero Estados Unidos entra en la guerra les voy a explicar cómo funciona la cosa Estados Unidos utiliza el men para entrar a la guerra para adelantarse a la prensa norteamericana y a la sociedad norteamericana sobre todo los sectores de la iglesia que estaban exigiendo al presidente McKinley que interviniera en Cuba porque la barbarie que cometía Weyler en Cuba los tenía horrorizados el genocidio más grande que se ha cometido en el mundo el primero antes del genocidio armenio por los turcos otomanos en 1900 y algo y el holocausto nazi fue el genocidio que se cometió contra la población generalmente habanera y de toda la ciudad pero generalmente La Habana en los días de esa guerra donde sacan a toda la población campesina la reconcencia entran en las ciudades los españoles se apertrechan en las ciudades los mambices se hacen dueños del campo España está arruinada está pasando por una crisis política en los días de Isabel II y de Primo de Rivera y después el Cánova y el otro Cánova la desgracia hasta que llegó a la guerra civil de Franco y España tenía una lucha intestina tan grande al punto que llegó a tener como 50 partidos políticos de la anarquía política social que vivía España y ahí Primo de Rivera presionado convertido en un dictador en el ministro ultramarino no haya de dónde sacar dinero porque ya Cuba está arruinada por la tensión diaria ahí la famosa frase hasta el último hombre la última peseta o sea ya se queda Cervera en Santiago de Cuba sin carbón sin comida y la fiebre amarilla y la malaria dando una pela enorme en Cuba y entonces era un caos social total y ya la muerte de Martín y de Maceo habían no solamente convencido a los cubanos dentro a sumarse todo el país a la lucha ahora era toda una nación sumada por un solo objetivo todo el que estaba en los campos cogió el azar y cuando llegaron los invasores a la región de Matanza de las villas de las matanzas de Cienfuegos y de provincia Habana los esperaban cientos de contingentes de habaneros y empuegueros y matanceros listos para luchar negros y blancos dueños de esclavos con sus dotaciones liberadas ya estaban los hombres ahora hacía falta acelerar el proceso de la caída de España como Estrada Palma ya estaba haciendo contacto con las autoridades americanas y toda la gente se había puesto de una a mandar expediciones en esas expediciones llegó por la zona de Pinar del Río el hijo de Martín que fue incorporado a la guerra después que se enteró de la muerte de su padre entonces ya la opinión pública americana estaba exigiendo a McKinley que tenía que hacer algo porque la barbarie del genocidio de Weyler se conocía entonces España presionada por la diplomacia americana destituye a Weyler y pone al capitán general Ramón Blanco no me acuerdo si era Ramón Blanco son muchos años que leí todo eso más o menos ustedes lo buscan después el nombre no importa cambiaron a Weyler por otro pero ahora está el gobierno de McKinley en una encrucijada si voy a ayudar al pueblo de Cuba por la presión que me están haciendo por el genocidio entonces tengo que venir como el país que da una mano amiga España Estados Unidos se decidió tanto a entrar a la guerra primero porque había hecho dos intentos de comprar Cuba uno en los días de Jackson y el otro en los días de Jefferson en aquella época los territorios se vendían como se vende una papa en un mercado no había una nacionalidad cubana como tal Cuba era una isla propiedad de un imperio donde venían colonos y donde venía todo tipo de personas a ser fortunas o sea que no había una identidad como tal pero ya el panorama cambia para la guerra ¿por qué? porque ya si tenemos una población netamente criolla arraigada a su cultura dentro de su sociedad con un pensamiento filosófico y un espíritu de pertenencia para patria que fue lo que dio lugar a esa guerra entonces ya teníamos una identidad creada una nacionalidad nuestra entonces son dos posiciones distintas de ver la lucha y ahí es donde entra en operación el main porque a Estados Unidos le costó tanto entrar en guerra con España porque estaban en amistad con los españoles España y Francia fueron los causantes de que las tropas de los revolucionarios americanos se independizaron cuando ellos bloquean al Atlántico eso tiene su origen en la guerra por la sucesión de la corona española muchas gracias milagro por ese super chap se te quiere se te agradezca se te agradece entonces todo eso tiene su origen y antecedente allá y trajo como consecuencia que Estados Unidos tenía que decidirse mantener su su fidelidad a la amistad que lo unía con España porque los había ayudado a liberarse o intervenir en la guerra para ayudar al pueblo de Cuba entonces si interviene por la presión que le está haciendo la sociedad americana por la masacre de Weyler tendría que venir como el vecino con la ayuda humanitaria porque ya desde 1840 estaba la doctrina Monroe América es para los americanos por aquel intento de las potencias del norte de Europa que querían armar flota para cagarse con los territorios americanos porque cuando Napoleón invadió España quitó a Fernando VII y América se quedó a Cés para ser rey y los virreyes no sabían qué hacer y ahí es donde nacieron todos esos movimientos independentistas pero las potencias europeas querían venir a quedarse con esos territorios aprovechando que estaban en guerra con Napoleón todos esos imperios europeos y ahí es donde nace la doctrina Monroe América es para los americanos el que cruce el Atlántico y el Pacífico se tiene que enfrentar a nosotros porque ellos eran aliados de España eran amigos de España y eran las ex colonias o las colonias españolas que ya se estaban intentando independizar y qué sucede que si vienen presionados por el por el genocidio de Weyler entonces tendrían que venir como amigos entonces traen el Maine el famoso acorazado y explotó en la bahía de La Habana creo que fue el 12 de abril de 1898 mal no recuerdo son muchos datos y entonces ellos intervienen en la guerra ellos culpan la prensa norteamericana culpa a España pero a ciencia cierta hoy después de ciento y tantos años de sucesos no sabemos quién hundió el Maine hay cuatro versiones cuatro corrientes de pensamiento sobre el tema la primera Estados Unidos lo hace explotar y hay una coincidencia grande los oficiales estaban todos en tierra en el hotel Inglaterra creo almorzando y comiendo y estaban todos los los marineros en el barco gente muy pobre generalmente gente negra la zona luciana y esas cosas que se alistaban al ejército porque no tenían zona de vida eran de esos miles de esclavos que cuando terminó la guerra civil acuérdate que la guerra civil americana termina en 865 y el Maine en 1898 se han pasado 30 y pico años y toda esa población negra todavía seguía rabunda por Estados Unidos que no encontraba donde meterse porque no fueron preparados para insertarlos en la sociedad no iban a ser sometidos al régimen de patronato como los esclavos nuestros porque cuando termina el pacto del Sanjón se había prometido abolir la esclavitud en un periodo de 12 años más darle tiempo a que los amos se recuperaran económicamente y a la vez ellos se iban a encargar de enseñarle algún empleo algún oficio alguna manualidad al esclavo para soltarlo a la sociedad y que tuvieran con que ganarse la vida por eso es que llega la guerra trunca ese intento y entonces esa masa de esclavos que quedó atrapada en la guerra luchando dentro de las filas del ejército cuando triunfa la república que la república se queda sin dinero hecha polvo se introducen en la sociedad sin ningún empleo y ahí es donde nace esos años violentos de la criminalidad personas que le pagaban por matar por dar golpes se llenaron esos barrios de la Habana de mujeres pobres de la raza negra casi todas obligadas a prostituirse ahí en esos días donde llega la macorina a la Habana en los días de la Cuba que nacía como república independiente aquella niñita que venía de Guanajay que es parte y víctima de ese mismo problema y de ese proceso histórico social que en ese momento estaba viviendo la sociedad cubana cuando todas esas miles de personas pobres generalmente esclavos descendientes de ellos salieron y llegaron a la sociedad sin ninguna profesión sin ningún oficio no recibieron paga porque no estuvieron en el ejército libertador no recibieron tierra porque las leyes de Leonardo Guto era tierra para los veteranos de guerra tanto españoles como cubanos más las tierras que compraron las compañías foráneas y entonces ese tipo de personas que no tiene posibilidad de nada llega a la ciudad como llegó la Macorina una niña que con 10 años la ganó su padrastro en Guanajay que cortaba caña en los primeros años de la república y que el hombre la abusa de ella ella fue según leí yo en la entrevista que le hizo el periodista Villalón un periodista de Bohemia en el año 57 ella fue a llevarle la comida al corte de caña a su padrastro y el borracho en un río la violó con 10 años era un hombre alcohólico que maltrataba a su madre que era víctima de esa pobreza de aquella población cría cubana blanca pero pobre víctima igual de la pobreza que los negros entonces ahí estaba hasta 14 años y llega a La Habana la historia que yo conté el otro día bueno que no importa y en ese mismo escenario en ese mismo escenario no se sabe si el Maine lo hunden los americanos para tener la justificación para quitarse el reclamo de la sociedad americana que exigía que Estados Unidos tomara carta en el asunto de Cuba porque las enfermedades fiebre amarilla y malaria estaban acabando por la reconcentración del bando de reconcentración que había dictado la corona española en la Capitanía General de Cuba con el sanguinario Weyler Nicolau esa es una de las cosas la segunda que España al verse perdida ya lo hunde para que Estados Unidos se quede con Cuba y truncarle los sueños de una república a los mambices en represalia en venganza por la rebelión de aquellos hijos traidores a la madre patria esa es la segunda opción la tercera fue que las armas mambices con un torpedo mambique que era una cajita que se hacía una cajita que se hacía tenía un detonante una espoleta con un cartucho enorme de dinamita que chocaba contra el casco del barco y se activaba la explosión y hundía el barco esa es la tercera tesis y la cuarta tesis fue un accidente pero ninguna de las cuatro tesis se ha podido probar pero yo creo yo creo que lo que pasó con el main fue que los norteamericanos lo hundieron para quedarse con cuba porque porque las cosas subsiguientes las cosas subsiguientes la aparición de la enmienda plaza los millones de pesos que se dieron para sobornar a los patriotas cubanos el intento de licenciar al ejército libertador antes de la proclamación de la república el deseo de hacer fracasar la constituyente del cerro y luego aquel apéndice constitucional tan largo que que era un enredo de leyes oprobios a nuestra independencia el deseo de quitarnos Isla de Pino y la callería cuando dijeron en la enmienda placa que Cuba tenía que corregir el error histórico de que no era una isla de que no era un archipiélago que era una isla Cuba la isla grande lo demás no pertenecía a Cuba y que eso fue territorio conquistado por España y España nos lo había dado en real cédula de 1650 cuando se estableció la capital de Cuba en Santiago de Cuba y dijeron que pertenecía a la Capitanía General de Cuba todo lo que estaba alrededor de Cuba incluyendo todos los callos que había alrededor de Cuba propiedad bajo el gobierno español entonces yo pienso que fueron ellos los que buscaron la justificación para quedarse con Cuba y allí empezó más el patriotismo que la que la oferta de reconstruir una nación hecha a polvo porque Cuba estaba hecha a pedazos solamente el amor de un pueblo la valía personal ese gran patriotismo el recuerdo y el agradecimiento a sus próceres y y el amor de construir una patria nueva salvaron nuestra república y por fin tuvimos una república por eso es que Gómez cuando ya va con la la procesión del ejército y se para frente al 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 morro y ve como arriba en la bandera americana aquella bandera donde dijo Bonifacio Virgen su famoso poema mi bandera cuando él ve que arrien esa bandera el hijo de Martí estaba al lado de él le dio un abrazo y le dijo hijo ha sido largo el camino pero hemos llegado nosotros tenemos una historia grandiosa muchas gracias Montecristo por ese super chat se te agradece y se te quiere tenemos una historia grandiosa y fue silenciado fue escondido fue diseñada para que nosotros borráramos de nuestra alma lo que mantiene vivo el patriotismo que es lo único que puede salvar una sociedad por eso te digo siempre estos muchachos estos muchachos nacieron nacieron encadenados aquí están las cadenas las peores cadenas que puede cargar un hombre son las cadenas espirituales las físicas tú las cortas y se rompen pero las espirituales son más difíciles y han ellos tienen que sufrir una metamorfosis enorme ellos luchan pero ninguno muchas gracias emilia por ese super chat se te quiere mi amor ellos ellos luchan pero no saben que lucha y aprendieron a vivir desconfiados como como el poema del lobo de gubio el terrible lobo aquel que devoraba rebaños y pastores que sembró el terror en cada criatura de nuestro señor entonces yo como un padre espiritual no por la edad sino porque la providencia me concedió ver lo que tal vez ellos no ven no puedo caer en ponerme al nivel de un muchacho de eso porque ellos creen que yo vine a amenazar su reino y no es así yo Cristo dijo yo vine para que tengan vida y la tengan abundancia yo no vine para que el ISR ese muchachito que protagonizó una página gloriosa y de Hidalguía cuando puso un ridículo al número 3 del régimen se quede en la ruina lavando platos no yo no vine a eso y yo no vine a que el pobre Chuchu un muchacho creo que de Pina de Río vaya onda la vara no sé que ha logrado algo que tiene un público que que él hace una directa un poco propia de él se quede en la ruina yo no vine a eso yo no vine a que Otaola nadie lo ofenda ni lo maltraten ni le digan yo no vine a eso yo no vine a decir que el paparazzi es policía yo vine a decir que con dinero para luchar es mejor la lucha es más fácil con dinero todo en la vida a ver usted quiere irse con una muchachita la conoce pero le dice no pero mami no puedo porque tengo que trabajar esta semana para pagar la red y ella ahí sí yo también tengo que trabajar para mandarle a mamá si usted fuera un hombre pudiente económicamente dice no hay problema ninguno para dónde hay que irse porque el dinero resuelve el problema y con dinero todo es más fácil yo creo que tenemos que borrarnos de la cabeza la mentalidad de que la gente está aquí para hacerse rica no no lo que tenemos que exigir es que la búsqueda incansable de la riqueza aquí es inmoral que primero debe ser el pueblo de Cuba el mensaje que transmitió ayer Daniel Casalcedo y que hace falta dinero para la lucha ¿por qué? porque yo creo que Eliezer Ávila debiendo dos meses de morgue de la finca y debiendo los impuestos de su tierra y debiendo las cuotas de su carro no podría ponerse a pensar en la lucha ni a trabajar a través de las redes sociales organizando personas porque la necesidad económica no se lo va a permitir o sea que tenemos que madurar en este aspecto ahora ¿dónde está el peligro de todo esto? ¿y dónde está lo inmoral de esto? es que ellos no hagan nada para cambiar nuestro destino y nuestra suerte ahí sí hay arribismo oportunismo ventajismo y traición ahí sí ahí hay sinvergüenzura y camajanería pero pero yo no tengo nada de malo que Carlitos Madrid tenga una directa y que tenga un público porque el obrero es digno de su salario yo no tengo nada contra eso yo no tengo nada con que mira ahora va a aparecer Orlando Rajadel que me llamó anoche me dijo usted me puede pagar maestro el string yard y yo le dije voy a hablar con el toporor el toporor esta mañana le pagó a Rajadel el string yard para que él empiece a trabajar me va a hacer una buena presentación para este canal y vamos a empezar a hacer cosas un muchacho extraordinario un hombre con una orientación como sexual como la de Otaola pero un patriota excepcional que sufre en el alma lo que pasa en Cuba y me dijo me tengo que incorporar porque en este momento que se levantan malas intenciones contra usted maestro yo tengo que enseñarle a la gente el hombre que ha sido siempre conmigo como un padre desde el día en que nosotros empezamos esto hace dos años y pico o sea va a aparecer Orlando Rajadel y verán que muchacho que comunicador que cubano y que patriota de la misma tierra de Carlos Madrid de siempre nosotros no podemos hacer el trabajo del enemigo y yo invito al señor Carlos Madrid a todos que no me vean a mí como un enemigo porque yo no vine aquí a hacerle daño a nada yo vine a que todos nos sentemos a hablar porque porque la gente no entiende que los únicos seres que no están unidos son los únicos seres que son derrotados y tú miras una una hormiga un hormiguero de la especie de hormiga que se todas trabajan en equipo todas tienen un líder todas tienen un objetivo común proteger el nido donde se incuban y nacen sus huevos e hijos y producir comida para que cuando llegue el invierno todos tengan que comer eso es un trabajo en equipo por eso hay un hormiguero próspero y sostenible miras una colmena y es la misma historia la colmena igual todas trabajan el sangra no se encarga de fecundar a la reina las ovejas obreras y trabajadoras se dedican o sea las ovejas las abejas de custodia se encargan de la protección del panal y las obreras se encargan de traer el polen con el cual van a hacer la miel el propóleo las aleas real y van a alimentar a las larvas de donde van a salir los zánganos las abejas que cuidan las trabajadoras y las próximas trabajan en equipo entonces nosotros tenemos que trabajar en equipo también porque tenemos que trabajar en equipo es sencillo porque hay una tiranía que trabaja en equipo que hasta el ataque que nos hacen las redes los hace en equipo y que nada la desbandada en este mundo funciona hay un muñequito siempre quiero citarlo aquí y quiero que lo vean se llama el huerto de los pioneros un vientre rata inmunda ahí tú te puedes dar cuenta porque no había organización dos simples delincuentes y apestosas ratas derrotaron un ejército de soldaditos porque no había organización ni tampoco había un líder y el pobre mambicito decía así no es tenemos que armar la artillería y tenían cañones y no fueron efectivos los cañones y tenían un avión para dominar los cielos y la pilotica no pudo hacer nada y tenían un soldado con un rifle con una bayoneta y tampoco pudieron hacer nada ¿por qué? porque las ratas trabajaban en equipo y empuñaron el machete en equipo y cogieron la guataca en equipo y tenían un objetivo común destruir el huerto cueste lo que cueste y pase lo que pase pero esto no esto es el celo no les permitió pesar salieron a la desbandada y fueron derrotados entonces tuvo que venir el mambicito decirle cómo era que hacía falta un líder que guiara el combate de la tropa y trazara la estrategia se reunieron entre todos colegiaron la forma el ataque y la misión de cada uno dentro del combate y vencieron a las ratas las metieron en la en la jaula y cuando llegaron los pioneritos vieron a la rata en la jaula entonces lo mismo nos pasa a nosotros tenemos que juntar el pensamiento de todo el mundo y lo vamos a hacer cuando nos sentemos a conversar y después que conversemos tenemos que buscar la manera de que las ideas que se ventilen ahí no queden en letra muerta que no sea algo que se la lleve el bien que la gente proponga una mesa de trabajo y de ahí saldrá una comisión de dirección que hablará por el pueblo de Cuba y esa comisión dirá bueno mira Rosa María Payá será la ministra de Relaciones Exteriores o Yuli D o Jordán Cabatle More y que Daniel Casalcedo esa muchacha se va a encargar de hacerse cargo de la ayuda de los familiares a los presos políticos culano culano va a ser cabildeo en el departamento de estado este va a ir allá y este va a ir acá y ahora todos los cubanos vamos a recoger dinero por eso digo que hay que ser hincapié en apoyar la candidatura de Otaol porque es lo único que allí ahora es algo serio y aunque no y decirle que nos ayude a reclamar aunque sea la base y aunque no nos den la base por la complicidad norteamericana al menos levantar la conciencia del pueblo de Cuba en el exilio de la necesidad de que los cubanos tengamos algo nuevo aunque no nos las den sería un éxito total porque el impacto de la protesta hará levantar conciencia y corazones por primera vez después de 64 años un pueblo con un solo objetivo con un solo pensamiento reclama reclama algo suyo para que sus hermanos que andan por ahí herrabundos como ovejas sin pastor tengan un lugar que les pertenezca un pedazo suyo un pedazo de tierra que le ha sido arrebatado al pueblo de Cuba y que allí los buenos cubanos tienen que construir un futuro para poder luchar por los que se quedaron allá que mensaje más maravilloso todo Miami todo el mundo hoy es un día de paro en vez de hacer el parón en Cuba en la quijotesca locura esa parar aunque sea un domingo toda la producción en Miami dejar los servicios básicos para que la mirada del mundo vaya a Miami y la gente sepa que los cubanos de allí recobraron el sentido patrio la dignidad el decoro y que le están mandando mensajes al mundo de que ya no queremos seguir desterrado de nuestra tierra que es hora ya de llegar y volver a casa pero el loco soy yo entonces nadie me cree porque tengo una máscara y que tiene que ver la máscara con las palabras yo acaso hablo con la cara porque tú crees que yo uso la máscara porque porque tú crees que alguien dijo ayer no pero nosotros peleamos a pecho limpio si por es que el problema es que el trabajo que ellos han hecho ha servido para una fase de la lucha despertar a la gente ya la gente está despierta ahora hace falta la segunda fase de la lucha y la segunda fase de la lucha es esta propuesta que yo traigo entonces esta si es peligrosa porque aquello es lo ideal pero ya esto es lo real ya de aquí para adelante el muñeco va cogiendo porra ¿entiendes? entonces por eso hay que proteger al mensajero para que el mensaje llegue porque levantarse todos los días a contar lo mismo en las redes sociales no le hace nada a la tiranía eso no le hace nada a la tiranía es como te digo fieras por valerosas que sean dentro de la jaula como aquel domador que llegó a mi pueblo con aquel caballo hermoso que te conté y que le pregunté a un niño tenía como 8 o 9 años un muchachito guajirito de campo de allá del macizo montañoso de aquella serranía y le pregunté le dije señor con aquel cantico de persona de campo a un hombre de la Habana le digo señor usted no tiene le tiene miedo a los leones y él me miró y me dijo hijo dentro de la jaula no porque dentro de la jaula el león no hace nada entonces lo mismo pasa con los muchachos dentro de las leyes americanas toda protesta todo reclamo todo boicot no le hace nada a la tiranía a la tiranía hay que llevarle la guerra a su territorio hay que aplicarle a la tiranía el arte de la guerra lo que escribió el maestro Su aquel famoso tratado de los otoños y las primaveras que te dije llevarle la guerra a su territorio mientras los mambices no llevaron la guerra al corazón económico de España España no tenía problema sus dos trochas militares y sus 220 mil hombres más una explota que atacaba la región de Oriente Camagüey no había problema cuando llegó la guerra al corazón económico entonces se decidió el destino se cambió el curso de la guerra y por fin se pudo ver el camino hacia la libertad entonces hay que pasar a una segunda fase de lucha ya se despertó todo el mundo ya sabemos la desgracia de la tiranía ya sabemos que 64 años haciendo lo mismo no han resuelto nada ya sabemos que miles de grupos han sido influenciados y minados por la apetencia de los gran como bien hablamos yul y yu aquel día pero hace falta pasar a una segunda fase de lucha porque entonces nos vamos a quedar atrapados como se quedaron las potencias europeas en la primera guerra mundial atrapados en una guerra de trincheras porque le tenían miedo a la ametralladora Gatling aquella que tiraba que escupía plomo como un dragón chino entonces la Gatling los mantuvo metidos en una guerra de trincheras por 5 años aquella guerra que costó 5 millones de personas o 7 que me refique ultramaga y montecristo no sé son muchos datos entonces los mambices dan la orden de lanzamiento y desembarcan 24 febrero ya desembarcaron ahora había que reunirse en la mejorana para planear la guerra y lo hicieron ya se dividió toda la estrategia ahora la primera orden era era pacificar toda la provincia de oriente y esa orden se la dieron a los jefes orientales que conocían no solamente a la gente de allí sino que también conocían la geografía por eso se hizo la campaña de Guantánamo tan exitosa y José Maceo fue a la zona de Santiago de Cuba y la pacificó y vino Donato Mar digo Bartolomé Mazo y se quedó en la zona de Bueyarriba la zona de lo que es el municipio de Bartolomé Mazo la zona de Manzanillo más Juan Bruno Zaya y todos estos jefes y acabaron y pacificaron todo oriente porque conocían la geografía y a la gente y ya después de pacificar oriente con el mando unificado con la estrategia trazada ahora vamos al segundo paso del desembarco dejar la provincia de oriente para que aquí nos vengan los suministros bajo el poder de nuestra fuerza y cruzar la trocha para llevar la guerra al corazón económico para terminar la guerra allá en La Habana donde estaba la cabeza de la víbora la capitanía general entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo tenemos que llevar nuestra guerra a La Habana porque ahí es donde está la cabeza de la víbora la guerra el partido comunista no nos la puede llevar al exilio ni a Costa Rica ni a Puerto Rico ni a España ni a Miami ellos han vencido porque han utilizado la inteligencia y la guerra la han llevado allí a Miami en la protesta contra Carlos Lazo en la protesta con la infiltración en Tampa en la protesta contra todos esos grupos procastristas La Habana ha llevado la guerra al territorio del exilio es una estrategia de guerra hay que llevarle la guerra a La Habana los quiero mucho se me cuidan mucho no, no, no he atendido ni el chat hoy los quiero mucho nos vemos a las 9 de la noche que Dios nos bendiga un beso para mi para todas mis muchachitas y un abrazo de oso para todos mis hermanos ahí seguimos soñando por la patria que Dios nos bendiga y nos vemos a las 9 de la noche que Dios nos bendiga